Vamos con campanas en la noche Gracias por haber venido, gracias a la gente de Jameson Los pudiste ver en Xtreeming en vivo Y la próxima, más micrófonos, vamos Metro951.com barra vivo Exclusivo de Perros de la Calle Un hombre de frente a una ventana Superlucida la mirada Recorre el paisaje y no No es hoy interiores luna Sin sombras lejanas del bosque Es algo raro en las estrellas Sonidos que inducen temor Y también melancolía de esperar De esperar, de esperar que ella vuelva Y me diga, acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor de vuelta He venido Lo puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Su mente inquieta Se puebla de historias Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia infinita Andando en las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena De hombres que al fin le dan pena Creer no existe No existe el olvido de amor No existe No existe No existe el olvido de amor No existe el olvido de amor Que ella vuelva y le diga Acá estoy mi amor, no existe el olvido Acá estoy mi amor, de vuelta he vencido No puedes creer, no existe el olvido Mi amor, no existe Gracias perros Muy bueno, recuerden fin de año entonces en el NDA Teneo Imaginate enchufado con una batería Si la ampli te quedan sin remera, es impresionante Amigos, vamos con campanas en la noche Gracias por haber venido, gracias a la gente de Jameson Los pudiste ver en streaming en vivo Y la próxima, más micrófonos, vamos ¡Vamos, meten un tonto! Metro951.com barra vivo Exclusivo de perros de la calle Un hombre, de frente a una ventana Superlucida la mirada Recorre el paisaje y no No uso interior, es luna Son sombras lejanas del bosque Es algo raro en las estrellas Sonidos que inducen temor Y también melancolía De esperar De esperar De esperar que ella vuelva Y me diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vencido Lo puedes creer No existe el olvido Su mente inquieta Se puebla de historias Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia infinita Andando en las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche Ruidos de melancolía Y hay que esperar Y hay que esperar Y hay que esperar Esperar que ella vuelva Y me diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vencido Lo puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Ahí va El vídeo Y inventó ficción literaria Secretos que fueron plegaria Espejo maldito Que al fin Duplicó toda su vida Andando en las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche